El revisto de la cabeza ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Mirao! ¡Mirao! A ver... Le voy a pasar, eh... ¡Mira, por dentro! ¡Ale, papiás! Lleva el casco como la garita ¡Ale, papiás! Ahí lo tienes, ahí lo tienes, te lo agravo y todo ¡Ale, papiás! ¡Ale, papiás! ¡Ale, papiás! Ifんで king ¡Ale, papiás! ¡BA! Baby ¡¿Vale, papiás! Papa babate ¡Suscríbete al canal! La Cacharra 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 La Cacharra